Fíjate que hasta ahorita no tenemos reportes de daños, solamente en un edificio, Montecarlo, que parece que se rompió un vídeo. Y ahorita aquí estamos viendo lo que es Palmira, vamos a mandar a revisar los edificios tanto del municipio, el de Palmira, el de Plaza Patria. Parece que ahí también fue el único lugar donde se activó la alarma sísmica de la réplica que se dio del sismo en Michoacán. Pero hasta ahorita no tenemos reportes de más daños más que un cristal roto de un edificio, Montecarlo. Y estamos ahorita ya revisando, traigo 25 elementos en calle, revisando las grietas, sobre todo donde tenemos las fallas que ya conocemos en la ciudad, para verificar si no hubo algún movimiento de tierra y que haya lastimado algunos domicilios o algunas calles. No hemos tenido reportes, solamente la situación de pánico, sí pánico sí se generó, crisis nerviosas no tuvimos, pero sí pánico donde evacuaron varios edificios, entre ellos el CAM, el Palacio Municipal, el Mario, te hablo de Plaza Patria, no, sí, Plaza Patria también, lo que es el Centro Joyero, Copa el 5 de Mayo, el Centro Comercial, Galerías, el Hospital Hidalgo, el Patronato de la Feria, el área donde tenemos cultura, donde está el plan, desarrollo urbano, todos esos edificios los evacuaron también. Y digo, pues estamos ahorita haciendo la revisión para ver si no tenemos algún riesgo, algún agritamiento que se haya hecho por este movimiento.